El Tribunal Supremo Electoral realizó el tercer y último simulacro del Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, ubicado en el Centro Nacional de Información del Expocenter de Tical Futura. Con este simulacro se pusieron a prueba la consistencia y funcionamiento del TREP, sistema que se usó durante la primera vuelta electoral. La Dirección General de Informática del TSE informó que participaron más de 5.000 personas, quienes realizaron labores de coordinación, digitación y digitalización de la información y otras vinculadas al proceso de la transmisión de datos. Durante este simulacro se digitaron 24.710 actas de 24.749, que es equivalente al 99.84% y que significa el 87.73% de participación ciudadana. El TSE detalló que esperan que todo se desarrolle tal y como estaba previsto para garantizar que la voluntad de los guatemaltecos sea la que se transmita al momento que se carguen los documentos en el sistema.